Muy bien, estamos listos aquí con José Luis y con el abogado César Coronel, defensa de deudores. ¿Qué pasa cuando nos congelan nuestro dinero? ¿Es legal? ¿No es legal? Mi querido abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Nena, José Luis, un abrazo a quienes a esta hora nos ven en RTS. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, esto genera preocupación y angustia en muchas personas, como lo genera también el estar sobreendeudado. En esa situación están aproximadamente dos de cada diez personas en nuestro país. En ese sentido es importante indicar que cuando usted tiene una deuda, debe tener mucho cuidado de que esto se ida generando no solamente intereses, mora y una serie de recargos, sino también la posibilidad de que esto vaya al ámbito legal y que se ejerzan las acciones a las que tiene derecho el acreedor para poderle cobrar. En ese sentido, primero es importante distinguir que hay dos tipos principalmente de acreedores. Los acreedores del sector privado y los del sector público. Cuando usted habla de sector privado es cuando usted le debe a una persona, a un banco, a una empresa de carácter privado en la que no interviene el Estado. Esta empresa o banco o persona puede activar, digamos, los mecanismos que existen en la ley ante los jueces civiles para poderle cobrar la deuda. En cambio, cuando usted le debe al Estado, ya sea porque le debe una institución pública, o hablemos de SRI, aduanas, IER, o le debe a la banca pública, CFN, Banco Pacífico, que se yo, todos estos bancos que pertenecen al Estado, ellos tienen en cambio otro camino para el cobro que es la jurisdicción especial coactiva. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellos? Que en el ámbito civil hay un proceso un poco más largo, donde tiene que usted citarlo, convocarlo, usted tiene tiempo para poder contestar, etc. Y luego de que usted no conteste, obviamente se pueden indictar algunas medidas. En el cambio, en el caso de las coactivas, desde el primer momento ya, siendo ellos juez y parte, pueden dictar medidas cautelares, como por ejemplo, la retención de valores en sus cuentas bancarias, hasta por el monto de la deuda. Y aquí es importante también aclarar una cosa, la retención no es a la totalidad de los valores de su cuenta. Si usted debe 3 mil y tiene la cuenta 10 mil, no es que te van a retener los 10 mil, te van a tener que retener únicamente hasta el monto de la deuda. Y eso es importante aclararlo, porque hacer lo contrario sería un abuso por parte del acreedor. ¿Por qué es o debe ser así, juez y parte de esta legislación? Porque está pasando por encima de tus derechos constitucionales. A mí me parece, es un criterio personal, me parece un atropello esto de la colectiva, porque inclusive no te puedes ni defender. Por ejemplo, he visto que hay casos, o inclusive que cometes alguna infracción de tránsito, a veces tú no te das cuenta, no sabes o no has revisado que tienes esta situación, y vas a la cuenta y te dicen, bueno, tienes congelado 400 dólares, y tienes que pagar primero eso para que te descongeles. O sea, tienes que, si son 400 dólares que estás debiendo y están coactivados, que están ahí los 400 dólares en su cuenta, congelados, tienes que sacar cuatro, ir a pedir 400 que no tienes para poder pagar, para que te descongelen esto. Entonces, a mí me parece que, creo yo que no debería ser así, me parece un atropello, porque está pasando por encima de los derechos constitucionales que te otorga cada Estado, que puedas, como por ejemplo, transitar libremente por el país y demás. O sea, no debería ser así, juez y parte, pero si así está, hay que acatarlo. Recordemos que el Estado siempre tiende a establecer normas para que cuando tiene una persona particular una deuda con el Estado, el Estado tenga modos eficaces de cobro, y uno de ellos es la vía coactiva. Ahora bien, ¿Son jueces mismos también? Ellos son, claro, porque tú tienes dentro de la misma institución a la que tú le debes al juez de coactiva, que es un empleado de la misma institución. Y el debido proceso, Ahora, algo que es importante mencionar también, por ejemplo, en lo que respecta a multas de tránsito, tú tienes la posibilidad de impugnarlas y evitar que esto llegue a, obviamente, consolidarse una deuda y luego un tema de coactiva. Y así en todos los ámbitos, en el ámbito de los impuestos, también puedes impugnar si tú crees que lo que te están cobrando es ilegal, está mucho más allá de lo que se ha determinado, entre otros. O sea, mecanismos legales hay, pero cuando ya la deuda es una deuda en firme, el Estado obviamente opta por esta vía para un cobro expedito. Ahora bien, algo que quería aclarar y es importante, si por ejemplo tú debes 400 y te han retenido 400 y tú ves que definitivamente la deuda existe y que ya no tiene forma de impugnar esto, lo que sí puedes pedir es que se embargue el dinero retenido. Porque lo que se ordena primero es una retención y luego tú puedes pedir el embargo de ese valor que está en tu cuenta para poder así pagar la deuda y liberar tus cuentas bancarias. Eso yo iba a preguntar. Se puede hacer eso, que en lugar de tener si tu deuda es de 400 pero tienes 600 en tu cuenta, digamos, puede ser que... Usted le interese a esos 400 que están ahí para pagar y liberenme, sí. ...tú mismo pedírselo a la autoridad, al juez de coactivas de la institución o del banco al que tú le debes para que puedan embargar ese dinero y cobrarse. ¿Y te liberan después de cuánto tiempo? No, eso debería ser inmediato. O sea, tú dices que se cruce ahí. Claro. Lo que diríamos como un cruce. Correcto. Yo tuve una situación así en especial. Yo hace muchos tiempos, hace muchos años adquirí un servicio por internet que era obviamente el gobierno y no funcionó más que un día y al otro día ya no funcionó entonces yo dije que no quería más pero nunca vinieron a ver los artefactos, los equipos y todo. Me salió una deuda de 600 dólares a los 8 años. 7 u 8 años me descuidé obviamente porque no sabía, pensaba que eso ya estaba todo subsanado. Quise hacer el reclamo por el resto de los 600 dólares. Dije, ¿sabes qué? Crúzalo ahí. Entonces, por último, porque en un principio me decían que no había forma porque yo dije me están cobrando 600 dólares por tantos años, ¿verdad? Y eso solamente duró un día y ahí está presentado el reclamo de que no funciona, que no vale y es más, llévese sus cosas porque no sirve. No, que eso no vale, que eso ya no existe, que por aquí, que más adelante, para afuera. E inclusive quise los 600 dólares pero no, me dijeron que no, que no se podía. Bueno, desde defensadores.es siempre decimos algo, toda deuda tiene una alternativa y hay deudas que son nulas desde su origen y también pasa que mucha gente, por ejemplo, firmó la terminación de un contrato, entregó toda la documentación, se entendía que ya esto no iba a generar valores y aún así se han ido generando valores y obviamente si usted ingresa al reclamo correspondiente, esta deuda debe ser anulada porque es, repito, nula desde su origen. Por otro lado, algo que siempre yo aconsejo a las personas es que si usted tiene un servicio que lo va a cancelar o una tarjeta que va a cerrar, es importante que tenga en cuenta dos aspectos. Primero, tener la debida documentación y guardarla por el tiempo que sea necesario, pero también pedir que le emitan un certificado de que usted ya no ha deuda y que no tiene una relación contractual con esa empresa. Y en lo que respecta a las tarjetas de crédito, a veces la gente dice es que yo tengo la tarjeta guardada y yo ya no la voy a usar. Esto no me implica ningún tipo de generación de cobros y eso es falso. ¿Por qué? Porque usted aún no tenga la... Mantenimiento famoso. Por supuesto, mantenimiento, renovación de plástico, quizá un tipo de crédito que no se acuerda, seguro de grabar y una serie de factores que le van a seguir generando costos y luego le pueden generar una sorpresa. Por eso es importante que nosotros también como consumidores seamos responsables y demos seguimiento a este tipo de trámites para evitar que nos pase lo que le está pasando a mucha gente que se encuentra luego de muchos años con estas sorpresas. Muy bien. ¿A dónde nos acercamos? ¿Al departamento legal de la empresa comercial o del banco a decir, a ver, quiero solucionarlo? Bueno, depende de cada caso, ¿no? Si se trata de un banco y el defensor del cliente, si se trata de una institución pública donde el juez de coactiva para revisar su caso. O el defensor del pueblo si es que no me dan una... Si se trata de un tema ya de abuso contra el consumidor y el defensor del pueblo, pero lo más importante es saber analizar de manera correcta su problema, contar con la asesoría adecuada y por supuesto buscar a profesionales que saben cómo poder solucionar estos temas porque repito, cada situación, cada caso es totalmente particular y debe ser atendido de manera personalizada con una estrategia legal absolutamente acorde a ese caso que se nos presenta. Muy bien, abogado. Llámenlo al abogado que el abogado lo dirige, lo ayude y lo asesora. ¡Oh, auxilio! Vamos a continuar con más en nuestro programa con Isaac.